En Haití, un terremoto de magnitud de 7,2 grados deja más de 220 muertos. Ante la compleja situación, el primer ministro Ariel Henry declaró el estado de emergencia durante un mes. El alto cargo se desplazó hasta la zona afectada para supervisar personalmente la tragedia. Varias naciones han ofrecido su ayuda. Pablo Quiroga tiene más datos. Un devastador terremoto en Haití de magnitud de 7,2 se registró en la jornada del día sábado a las 8.29. Vamos a revisar bien con el mapa donde nos muestra la zona donde se registró el epicentro. Tenemos acá Haití, la capital es Puerto Príncipe, y en el sur del país se registró este terremoto de magnitud 7,2, un movimiento muy superficial a tan solo 10 kilómetros de la superficie donde dejó numerosos daños. Posterior a eso, hubo una alerta de tsunami por toda la zona que ya al transcurso de una hora se suspendió. Sin embargo, ya el desastre de esa parte del país se consolidó. Vamos a revisar algunas imágenes que nuestro equipo ha recolectado. Donde vemos, tenemos acá, por ejemplo, una iglesia. Se ven los daños que causó este terrible terremoto en una nación que ha sido fuertemente golpeada ya a raíz de diversos sucesos. Está viviendo una crisis ese país. Tenemos las imágenes, cómo está golpeada esa parte de Haití. De hecho, ya se están movilizando las ayudas. Hay muchísimas cantidades de personas heridas. Son miles los heridos y las autoridades del país también han señalado y ya han confirmado ya que hay al menos ya más de 200 muertos. Y se espera que sin duda la cifra vaya subiendo. También hay declaraciones importantes. Una de las primeras es del primer ministro del país. Vamos a escucharla. El gobierno ha decidido esta mañana declarar el estado de emergencia durante un mes después de este desastre. Hacemos un llamado a la población, a la solidaridad entre sí. Evitemos el pánico ante este terremoto. Y otra de las reacciones. También muy temprano por la mañana, el primer ministro Ariel Henry señaló que tras el terremoto que causó enormes daños, ya ha movilizado todo el equipo del gobierno para adoptar urgentemente todas las medidas necesarias. Y es que el mismo primer ministro ya se encuentra en la zona para canalizar toda la ayuda y así poder asistir a todas las víctimas y los familiares que se encuentran y que han sufrido a través de esta tragedia. Otra de las reacciones también viene de parte del ex primer ministro, donde señala ayuda a Haití. Los videos de esta gran catástrofe son muy inquietantes. Se necesita ayuda. Y es que necesita ayuda a una nación tan golpeada porque otras declaraciones vienen precisamente desde la ONU. Vamos a revisarla porque también una de las áreas de la Organización de las Naciones Unidas señaló nuestra solidaridad con la gente de Haití, que fue golpeada por un severo terremoto y está dispuesta a ayudar al país durante esta emergencia y en los esfuerzos para su reconstrucción. Porque también desde la ONU el secretario general también se refirió y mostró sus palabras de apoyo. Vamos a ir revisando también otras declaraciones que, por cierto, muestran el nivel de devastación. Por ejemplo, el hospital de la zona está desbordado. Hay muchos heridos. Muchos edificios están derrumbados. De hecho, hay fotografías que muestran también la magnitud de este terremoto. De 7.2 y también a una profundidad de 10 kilómetros. Vemos imágenes, ya las redes sociales están mostrando distintos tipos de fotografías y también videos mostrando todo este tipo de desastre. Tenemos muchísimas más también imágenes, pero no es solamente la única situación que ha afectado a Haití en el último tiempo. Sin ir más lejos, hace 11 años, en enero, se registró otro violento terremoto. En el año 2010, más de 220.000 muertos y millones de personas que fueron desplazadas. Y que llevó al país a una crisis, a una crisis política, social de distintos factores. Y también vemos cómo otro de los terremotos que se registró en el año 2018, sí de magnitud 5, dejó también numerosas destrucciones y alrededor de 18 muertos. Estamos viendo las imágenes de cómo la nación ha sido golpeada por diversos eventos telúricos, lo cual muestra también el nivel de magnitud que podría haber tenido en esta jornada el terremoto de magnitud 7.2. Estamos viendo cómo Haití sufre y esperamos, sí, que la situación no se siga escalando de tal forma. Hay hasta ahora más de 200 muertos y miles de heridos en una nación que ha sido muy fuertemente golpeada. Recordemos que el país ha pasado por una crisis política. Hace muy poco tiempo fue asesinado también el presidente del país. Y hace muy pocos días se decidió suspender también las elecciones de septiembre y aplazarlas para noviembre. Entonces esperamos que la situación no siga escalando a niveles dramáticos. A su vez, el jefe del Servicio Sismológico Nacional de México, Arturo Iglesias Mendoza, señala que el número cada vez mayor de las víctimas de los sismos está relacionado con el aumento de la densidad de la población en las zonas de riesgo. Como todo el mundo sabe, es un país con muchas dificultades y, bueno, al menos después del sismo del 2010, se vio una capacidad muy limitada de respuesta y seguramente debería haber códigos de construcción sismo resistentes que permitieran mejor respuesta de las construcciones. Aparentemente, conforme van ocurriendo los sismos o los desastres por fenómenos naturales, pues la cantidad de personas afectadas suele ser cada vez mayor. Y es un poco una paradoja. Bueno, primero porque cada vez hay más personas viviendo en zonas urbanas y en zonas vulnerables, no solo a temblores, sino en zonas vulnerables a inundaciones o en zonas vulnerables al arribo de huracanes. Y entonces, bueno, pues digamos que en términos generales, al menos en el caso de los sismos, el peligro, lo que se llama el peligro, es decir, la amenaza natural, pues a lo largo de la historia del ser humano, pues no ha cambiado demasiado. Lo que ha cambiado más bien es la densidad de las poblaciones.